Ah, my commanding wife, she want to destroy my life. Ah, my commanding wife, she want to destroy my life. Yo, 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 hey, yo, yo, yo. ¡Ey! 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 En el tanque de guerra me pasa a buscar la teniente La disodera, eso es correcto en mi paso y en particular Fuerza de defensa de Panamá Oh, 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 Comandante White, no me deja de vigilar Mi casa es un arsenal, she wants to destroy my life Oh, my Comandante White, she wants to destroy my life Oh, my Comandante White, she wants to destroy my life Oh, my Comandante White, she wants to destroy my life Oh, my Comandante White, she wants to destroy my life La metralla coreana ya suele llevar Por si hay alguna novedad en el cine de misiles no me para de hablar Y quiere que le compre una bomba nuclear Oh, 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 Comandante White no me deja ni respirar Me dice ni un paso atrás ¡Ey! 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 I don't believe lo que hace conmigo Toma woman police, she has una placa y controladalo Pero yo la someto in the house con el A A toda la mujer que le gusta la pistola Ella quiere que le disparen un lugar especial A toda esa ya le que son bien mandonada A la hora de la cama la suave so de verdad Dedicada a la mujer que le gusta la pistola Porque ella quiere que le disparen un lugar original A toda esa ya le que yo toca la palabra ¡Uy, pa allá! ¡Uy, pa allá! ¡Uy, pa allá! ¡Uy, pa allá! Oh, my commanding wife She want to destroy my life Oh, my commanding wife She want to destroy my life Back to back Belly to belly Ay, belly bien, belly con...